Bueno, entonces, en primer lugar para mí es de verdad un gusto posesionar aquí a este nuevo senador de la República, a mi amigo Faruk Urrutia Jalilie, porque la verdad además lo conozco hace muchos años, sé que va a ser un trabajo muy importante en el Congreso, tiene un buen plazo temporal por la doctora Paloma Valencia. Gracias. Senador, doctor Faruk Urrutia Jalilie, ¿juráis sostener y defender la Constitución, las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo? Seguro. Si así lo hiciere, Dios y la plata lo premien, y si no, él y ella os lo demanden. Gracias. Gracias.